Lo que no quiero es que, por querer demostrarme que eres el más chingón, termines hundido en la mierda. Ay, cabrón, ¿y quién te dijo que todo lo que hago es para demostrarte a ti algo? Seas voladito, hombre. Tengo mejores cosas que pensar aparte de ti. ¿Te parece bien alejarte de la familia? A ver, dime, ¿por qué chingados están buscando a la felina? ¿Que no les basta esperanza para lavar todo el dinero que se les pegue a la gana? Esa pinche colombiana es socia del fello, del tijeras y del oficial que casi te mata, pendejo. Ah, entonces el oficial lo que te preocupa. Mira, tranquilo porque más o menos como a esta hora y a los otros dos pendejos ya le tengo sus días bien contaditos. Ve que tú tranquilo, Aurelio. Aurelio. Así te llamo, ¿es que no? Y mira, voy a dejar las cosas claras de una vez. Hacer negocios con la esperanza ahorita significa entrar a tu órbita otra vez y qué hueva, estás recibiendo órdenes, imposiciones tuyas. Además, yo estoy bastante grandecito para ser tu gata, ¿no crees? Esto ya lo habíamos hablado. Tú a tus negocios y yo a los míos. Y no es por presumirte, pero ahorita traigo un jet cargado de euros de España. Ya tengo negocios en Alemania, Francia y Suiza. Ya duplicamos la producción y estoy abasteciendo el mercado europeo por el Mediterráneo, sacando merca por el oriente de Venezuela. Y no tienes ni puta idea de los golpes que le hemos dado a los colombianos. Sí, sé que estás controlando el mercado en el gabacho también. Por otro lado, no sabes el gusto que me da imaginarme la cara que pusieron el fello y esos pendejos cuando se enteraron que le bajaste la merca. Pues si tanto gusto te da, entonces, ¿cuál es tu pedo? Que no metamos a la esperanza en nuestros business. Ese es tu pedo. La esperanza. Hola, Mónica. Mejor bájale. No le busques por ahí que no me vas a encontrar. Este negocio no solo es trasegar droga. Este business requiere estrategias. Y lo de bajarle la merca a los colombianos de pronto estuvo bien en un primer momento para marcar superioridad. Pero hay que hacer y dejar hacer, Víctor. Establecer alianzas con socios de verdad. Asegurar relaciones. Mantener el respeto. No me subestimes, cabrón. ¿Quién te dijo a ti que yo no tengo mis estrategias y mis alianzas? ¿O crees que ando de buscapleito con todo el mundo? ¿O qué chingados? Y ya me di cuenta que las que me debes no te las voy a poder cobrar. Pero deja de insistir en ponerme tu bota en la jeta porque no voy a ser tu mandadero. Eso ya se acabó. Ahora atrachar como familia que somos es tenerte de mandadero, sobrino. Mira, mijo. Si tú crees que lo único que quiero es aplastarte la jeta con mis botas, estás bien pinche y resentido, cabrón. Ahora resulta que hasta mi psicoanalista quiere ser mis pedos, nadie los entiende mejor que yo. Así que si ya terminaste, ahí nos vemos, compa, que ya me dio huevo. No, no he terminado, cabrón, todavía. Y aquí sí me voy a ir de frente contra ti y contra quien sea. No vuelvas a poner a la Mónica en peligro, te lo advierto. La última vez que metes a la Mónica en una conversación entre nosotros, ¿me oíste? La próxima me vale madre que tan convalesciente estés, pero te voy a sacar ese pinche riñón una punta de jodazos, ¿quedó claro?